muy buenos días mi gente querida mis reptilianos del mundo estamos en nuestro segundo día acá en la ciudad de calama en san pedro de atacama estamos tempranito en la mañana los chiquillos están tomando desayuno ya porque lo estamos preparando para salir a ir a un lugar maravilloso así que lo queremos dejar registrado en las cámaras como estuvo el desayuno exquisito oye donde ha huido hoy compañero un lago salado un lago salado donde hay un bus así como se los vamos a dejar a la imaginación a vallecito cabro algo espectacular hoy vamos a ir a bañarnos a unas ojos de mar que se a través de sorbach que nos lleva a un super paseo espectacular en una experiencia espectacular hoy temprano en la mañana me he encontrado muy buen amigo mío un tocayo felipe se llama también el hombre sabe es bilingüe habla cualquier idioma tiene una historia espectacular es un creador de este de esta maravillosa experiencia que se llama alas del desierto también o no compañero se puede decir viento de san pedro viento de san pedro donde andaba mi tío que hablas del desierto pero pero por eso esto te hace imaginar te hace volar y te hace cambiar todo y andai tan light que no te acuerdas de nada pero compañero vientos del desierto como como lo haces también para estar tan activo todos los días tan tan viril como se puede decir porque yo veo que se levantan temprano en la mañana hacen gira hacen tour atienden a cada los inquilinos que llegan pasarlo bien pasarlo bien hoy invitemos a toda la gente linda también a las personas de italia que nos ven a las personas de la europa que nos van a seguir en el canal de youtube todo el mundo bienvenido todos a los italianos de todos los países no en inglés pues ya en inglés everyone welcome invitamos vientos de san pedro mira ya mis reptilianos máximos ya saben ya al mejor estilo de mi tocayo felipe los queremos dejar invitados y también que vean este hermoso valle y también oasis de acá del san pedro de atacama bueno compañeros me vine un poco más acá para estar solo para conversar acá al fitanguita en estas locuras que está manteniendo como turista ahora soy un turista extremo un galáctico de la vida que les quiere demostrar el tour a los reptilianos acá les voy a mostrar un hermoso bosque de perales son pedras de pascua por si no las conocen miren lo hermoso la arquitectura antigua quizás que usaban los indígenas en estos tiempos que vivían acá ya mi tribu estamos listos miren les quería mostrar este hermoso mural que está acá que está haciendo ese chiquillo les voy a mostrar en lo que nos vamos a movilizar en la camioneta de mi compañero pablo ya tiene todo listo buena música como siempre una camioneta obviamente equipada 4x4 para que se muevan full station para hacerle la vuelta al perro también porque también tenemos que estar seguros nosotros cargaditos por si acaso llevamos agua preparada unas copitas para el vino y aquí va un coctel que bueno lo vamos conociendo a medida que vaya transcurriendo el día mi gente quería todo preparado o sea tenemos al mejor día turístico y más encima un salvavidas en el área y en el momento adecuado o no compañeros alguna magia por allá tropical somos de los que somos de los que no ya la gente está lista chachenko está listo mi compañero chelio danielito está por allá y les voy a mostrar el paisaje maravilloso que se están perdiendo por no tomar el turno y también quiero mandarle un gran saludito a toda la gente del norte de chile que cuide su riqueza que cuides estos maravillosos paisajes que no bote basura y si anda con basura que se la lleve que ande con una bolsita y se lleve todo su chuchería Pablo hoy en nuestro segundo capítulo vamos a ir a un lugar grandioso espectacular cuéntanos qué seguridad nos das que nos vas a cuidar 100% seguro yo quiero volver cuerpo y completo sano y salvo si 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 y te agradezco la pregunta fe tanguita porque es muy importante la seguridad en estos lugares estamos en altura entonces es muy importante recordarles que siempre tienen que mantenerse hidratados las personas con las que trabajamos son todos formados tienen conocimiento de primero auxilio estamos con equipamientos buenos neumáticos para no pinchar de recambios botiquines todos formados con respecto a lo que es necesario saber para mantenerse bien sano y salvo aquí en la montaña sabes por qué te pregunto porque acá hay un poco de altura y yo ayer empecé en la noche ya como las 12 de la noche así como me costó como respirar y yo pensé oh qué haría un hipertenso alguien que sufriera algo cardíaco asmático importante bueno un cardíaco es bien es que lo consulte con su doctor antes de saber que va a subir a 2.500 metros de altura más si viene de la playa si se ve cerca del nivel del mar y bueno consultarlo con los médicos la puna la altura siempre se hidratación o sea es deshidratación entonces que mantenerse hidratado y el sol también preocuparse mucho de la piel que aquí es muy fuerte sí porque la gente no sabe mucho piensa que cuando uno muestra estos lugares lindos estos paisajes indómitos de la ciudad de san pedro cree que todo está cerca y no está todo retirado por si le vas a tener los primeros filios nosotros en la empresa contamos con días que saben primero auxilio en montaña primero auxilio acá también básico y lo que sea necesario para mantener una persona que pueda llegar al hospital o a la clínica acá en san pedro contamos con un poligímico con un consultorio por así decirlo que igual hacen cirugías menores y atienden personas en caso de cualquier emergencia pero lo más cercano ya en términos de hospital es calam que eso ya son 100 kilómetros entonces eso es algo que tenemos que nosotros como guías tener considerado el tiempo que nos va a tomar llegar a una persona en caso de alguna emergencia y saber lo que tenemos que hacer en ese momento como se dice lo buen chileno el finado no se muere en el camino ni un finado oye compañero te invito y te invito a que me invite a que vamos a la aventura por favor lo espero todo el día del auto todos pónganse cómodos pongamos la música y vamos vamos un gusto y vamos y ya estamos en movimiento voy sentadito acá atrás mi querida gente vamos directo a a destino miren lo que me encontré acá un minga para el costel como están chiquillos hemos llegado al camino de tierra les quiero contar que estamos a punto de ingresar a las lagunas escondidas para donde vamos a la misión porque les quiero decir que estamos a 45 kilómetros y el camino es rudo es de tierra es de galamina así que tengan cuidado nosotros paramos para revisar el auto la camineta los forros porque el camino destroza forros y les quiero decir que baltinache es un camino y un lugar indómito espectacular así que tengan precaución y también que quiero recordarles que revisen su vehículo que hagan una parada espectacular para que tengan un lindo camino y un lindo andar a llegar a destino de las lagunas escondidas porque la precaución es seguridad para toda su familia ya mi gente querida queríamos hacer esta parada para que vean el comienzo de nuestro gran recorrido mejor dicho ay ando nervioso pero no importa ando contento ando feliz así que en 45 kilómetros más nos vemos en lagunas escondidas estamos llegando a las lagunas partinache emocionante primera vez que estoy en esta zona espectacular de san pedro de atacama donde queda en la segunda región del norte de nuestro país de chile por si acaso cualquier duda o consulta se los voy a dejar en las descripciones hemos llegado a destino a las lagunas de sal chiquillos estamos pero full mi mascarilla no se noten en detalles hay otros turistas más parece que la están pasando el de jueves hoy les quiero decir que acá hace una calor increíble unos 40 grados harán compañero que opina usted en la entrada de las lagunas del tapio ya pues cabrón lo embarcamos en esta misión en esta aventura y vamos a ver de qué se trata como nos podemos bañar como nos podemos tirar nunca me he tirado en una piscina de sal excepto en el mar pero acá creo que es diferente 100% pura sal vamos a comenzar esta aventura queridos amigos estoy con el instructor voy a cambiarme de lugar acá con pablo vamos en un camino de madera que hicieron acá obviamente y que siempre hay que respetar los que hay que respetar los residentes porque por allá es sal y te puedes hundir no se puede haber un geyser lo que sea evaporita se llama evaporita la formación de tierra que se hace lo que te quiero decirte hay que tener permisos que yo te escuché recién hablando que hay que tener permisos de salud bueno si las normas mejor dicho exactamente las normas que pide el recinto de las lagunas escondidas va para las agencias ah para las agencias el turista no no el turista no es necesario obviamente que cumpla con los requisitos de la pandemia sus mascarillas que cumpla con la temperatura y que siempre traiga sus vidones de agüita porque aquí el agüita en el desierto es vida y miren las formaciones que tienen estos salitres salitres se puede llamar si no compañeras no 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 son formaciones que se llaman evaporitas evaporitas que durante el tiempo los conchos de agua que dan las lluvias y el sol calentando fue evaporando fue evaporando y fue dejando estas cosas que también con la temperatura se van quebrando se van trizando y van dejando estas formaciones que tiene que tiene entre cloro sodio sal que es la mezcla cloruro de sodio arcilla y aquí para todos los que se quieren venir a apretar el lugar tiene horario para venir de un avión si abre todos los días salvo los feriados irrenunciables pero está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde mi compañero ya se puso el poncho aquí nos vistieron con todo nos pasaron nuestras toballitas también queridos amigos reptilianos yo se los recomiendo a la antigüita a la antigüita mi compañero ya va lista para allá como dios lo trajo al mundo se va a tirar unos piqueros ojo no hay que tirarse piqueros eso quería hablarle a la gente como uno puede entrar a las piscinas de sal o a las lagunas de sal porque tú nos habías dicho y nos estás recordando siempre que nunca es bueno tirarse un piquero claro estas lagunas son conocidas por el que tiene mucho porcentaje de sal por litro de agua y no vamos a quedar así claro vamos a quedar blanquitos si metemos la cabeza bueno el cuerpo va a quedar blanco igual pero recomendamos que la cabeza siempre quede fuera del agua por una cuestión de que la sal en el ojo les va a arder en la nariz también pueden pasar un mal rato y también los pelos van quedando también en el agua a las mujeres recordemos que tienen que tomarse el pelito también nuevamente por un tema de preservar de cuidar lo que la naturaleza nos ofrece y nos entrega y así que todos puedan conocerlo así que ya saben mis reptilianos y reptilianos del mundo entero si quieren venir con el amante la polola la suegra la cuñada con quien quieran estos son los lugares más lindos del mundo para poder reencontrarse si están medios peleaditos o no compañero esto es lo mejor para reconciliarse y la naturaleza y la energía de San Pedrino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.